¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solamente tragarás si no te enteras de nada Y en la nada va a acabar vuestra mierda de España ¡Suscríbete! Soy los jóvenes violentos que se cagan en los templos En la nada va a acabar vuestra mierda de España En la nada va a acabar vuestra mierda de España